Gracias compañeros, en los estudios rápidamente brindamos detalles de un accidente que ha ocurrido aquí en el boulevard de Lesca, a la entrada del sector de la colonia Satélite. Vean ustedes un fuerte impacto entre un vehículo gris tipo turismo y el cual pues fue impactado cuando pretendía hacer un cruce bastante peligroso aquí en este boulevard. Un autobús que iniciaba su ruta para comenzar a transportar estudiantes de una universidad privada, pues lo impactó. El motorista de este vehículo que usted está observando en pantalla fue trasladado en una ambulancia del 911 hasta el hospital Mario Catarino Rivas porque llevaba un fuerte golpe en su cabeza. Prácticamente se le partió del tremendo impacto al golpear contra el timón. Ya ha llegado aquí pues la policía de tránsito para poder tratar de mover este vehículo y allá al fondo pues observamos donde ha quedado el autobús. Ahí pues no iban pasajeros así que nadie salió lesionado. Accidentes que lamentablemente siempre ocurren a tempranas horas de la mañana. Con el Toro Mengíbar nuevamente hasta Estudios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!